Buenos días, con permiso, señor presidente. Bueno, de acuerdo a los datos que se reportan día a día en la Comisión Reguladora de Energía de las más de 12 mil 500 estaciones de servicio, estas están divididas en ocho regiones, región centro, región golfo, región noroeste, noroeste, norte, occidente, sur y sureste. El comparativo a la fecha, esta semana, del 6 al 12, tenemos lo siguiente. Para el precio regular de gasolina, este fue el promedio que se manejó en esta semana de los precios que manejan en su comercialización las diferentes marcas que están en el país. La más cara se reporta en Shell y la más económica que reportan es Petroceven y Pemex, que es la comercializadora más grande, está en un promedio intermedio. Bueno, en el precio regular, Shell a 20.23, G500 a 19.89, Full Gas 19.89, Exxon Móvil a 19.87 pesos el litro, Total 19.86, Repsol 19.82, Walmart 19.77, Hidrocina 19.76, BP 19.75, Oxxo Gas 19.72, Lagas 19.51, Pemex 19.51, Lodemo 19.49, Chevron 19.41, Orsan 19.31, Costco 19.29, Golf 19.24, Rendichicas 19.18, Arco 18.91 y Petroceven 18.74.